Si bien ya desde hace un par de días se rumoreaba quién iba a llegar a reemplazar a Pablo Godoy en Olgo Reddy, estaba la posibilidad de que llegue Claudio Viagio con reciente pasado Andy Strongest, con posibilidad incluso en su momento antes de Bustos de dirigir a Blumen, pero se terminó completando, ayer fue ya publicado el nuevo entrenador del cuaderno llanario. La historia de Claudio Viagio como entrenador comenzaría en su querido San Lorenzo de Almagro. Corría el año 2017 y el ex ya goleador de lo que era el Conjunto Santo llegaba para asumir en el club argentino. Sin embargo, dos temporadas después sería despedido ante una floja participación en Copa Sudamericana y es por eso que llegaría su chance en Chacarita Juniors, pero esta vez en la primera vez nacional. Un año después, casi un año sabático, se tomó para luego asumir en Sudamérica de Uruguay, donde tampoco tuvo grandes resultados, ya que solo ganó seis partidos de 19 disputados. Es por eso que llegaba un poco, mirado de reojo, al conjunto de Strongest, cuando en 2021 la directiva de Ronald Crespo decide darle una chance al entrenador argentino. Luego de una breve presentación, Viagio sabía que estaba con una tarea más que complicada, tratar de sacar campeón a un Tigre que venía con varios problemas dirigenciales y también a nivel económico. Sin embargo, implacable, 13 ganados en 20 partidos dirigidos, de los cuales también empató cinco y solo perdió dos cotejos. No llegó a un acuerdo el estratega argentino y es por eso que decidió dar un paso al costado luego de una despedida muy cálida en lo que fue la cena despedida del plantel Gualdinegro.